Tenemos al aire a Sebastián Tomatito Pena, el entrenador de Real Pilar. Sebastián, un gusto, mi nombre es Lucas Semin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamo? ¿Sebastián Tomate? ¿Cómo te gusta que te diga? No, Sebastián, Tomate no me gusta nada, y menos Tomatito. Bien, bueno, bueno, es una... aparte, muy conocido como Tomatito, es lindo saberlo en esta larga relación que vamos a tener de relator de la campaña de Real Pilar al entrenador. Bueno, ¿cómo son tus primeros partidos aquí en la zona? ¿Te vas adaptando? Bueno, para mí el equipo fue de menor a mayor. Acá lo único que falta son resultados, porque no puedo creer, primero, en la posición en que estamos, por el nivel que está teniendo el equipo, y segundo, por lo que implica el equipo dentro del campo de juego en los partidos. Donde yo dirigí cinco partidos, de esos cinco partidos, salvo los últimos 15 minutos de Claypole, y 10, 15 minutos del primer tiempo en italiano, el equipo fue protagonista siempre. Entonces me da bronca, me duele por los jugadores, por el esfuerzo que hacen y por el nivel que están... Bien, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, creo que el último encuentro que jugamos de local, el de la semana pasada, el primer tiempo, fue el primer tiempo de toda la temporada donde más remates el equipo tuvo al arco, con situaciones clarísimas de gol, Seba. Sí, salió tal cual como habíamos planeado el partido. Ahora que le entramos a Midland por todos lados, por adentro, por afuera, por los dos costados, el equipo tuvo dos cerradores en todo el partido, fueron los dos goles de ellos. Nosotros hablamos con Matías Giroldi, y alguna vez, salvo esos 15 minutos de Claypole, alguna vez, en estos cinco partidos, le pelotearon mucho, y no tiene situaciones en que él se tenga que exigir. La verdad que somos un equipo ofensivo, un equipo que genera... Lo único que nos falta es la definición, estamos fallando en eso. El otro día, el primer tiempo, era totalmente injusto, porque a los dos minutos y medio ya habíamos tenido una opción de gol de Rodrigo Hernández. A los cinco minutos habíamos tenido otra. Y no son opciones de carambola por el rol del rival. Son opciones que las generamos nosotros. Cuando llegaste a la institución, ¿lo que más tuviste que elaborar fue lo táctico o en sí la confianza en el equipo? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que hoy, en lo táctico, el equipo ya tiene bien en claro lo que queremos nosotros. Y la confianza. Es un equipo... Si yo me baso por estos cinco partidos, nosotros tenemos que estar arriba. Es increíble la posición que estamos. Por eso le recalco siempre a los jugadores. Y se dan cuenta, porque ellos se dieron cuenta en estos cinco partidos, y les da bronca, que somos un equipo que siempre busca los tres puntos. Somos un equipo que busca el resultado, un equipo que busca el alco rival. Obviamente, en algún momento, porque el rival juega, te vas a sentir que te superan. Pero bueno, ya fueron los 15 minutos de Claypole, y después realmente, te voy a repetir, lo charlo mucho con ellos, coinciden en la idea, en la línea que estamos nosotros, de lo futbolístico, de lo táctico, y que ya tienen que saber que tenemos que empezar a escalar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos apuntando arriba. Bien. Y sigo con el tema de lo psicológico, con el tema de la confianza. Vamos a cambiar la palabra. ¿Cómo se trabaja la confianza de un jugador que genera las situaciones, que el medio marca, que hay juego, que hay funcionamiento, que se llega al arco, pero que el gol no aparece, que el resultado no aparece? ¿Cómo se trabaja la confianza en el jugador? Primero, charlando con el jugador, convencerlo, que se dé cuenta también de... Por lo menos las opciones están. Entonces, desde ese lado uno ya se queda tranquilo. Y lo segundo es laburarlo, laburar la definición, laburar lo mental. Acá hay una persona también que trabaja con los jugadores. No estuvo este tiempo por un tema de ocasiones, pero es una persona que trabaja con los jugadores. Desde lo psicológico, entonces, tratamos de apuntarle de todos los ámbitos. Psicológico, técnico, quizá en su vida personal también, tratamos de solucionar todo. No es solamente tirar la camiseta que entra a la cancha. El jugador de fútbol tiene una vida, como cualquier persona normal. No sé, uno trata de indagar si están bien en su vida, si necesitan algo. Tratamos de laburar desde todo ámbito. Bien. ¿Qué equipo más parecido a lo que vos querés? ¿El que jugó el otro día? ¿O aquel que jugó por lo menos gran parte del partido en cancha del Pornel contra Clipole? No, el que jugó el otro día. Pero bueno, hay momentos en el equipo que tiene que saber defender. Cuando la situación es mala, donde siempre hablo con ellos también, hay momentos en el partido que por ahí no lo superan. Entonces uno tiene que ser inteligente dentro de la cancha a la hora de decir, bueno, vamos a ordenarlo, a rearmarnos otra vez y a tratar de que pase la tormenta. Necesitamos las dos cosas, ser seguros, ser defensivamente seguros y cuando atacamos ser punzantes, ser directos, las dos cosas. El otro día con Clipole, atacando esos 15 minutos, fuimos un equipo sólido. A mí me encantó. Con Mila fuimos un equipo, sí, porque la cancha no ayudaba, entonces tratamos de hablar con los jugadores de los tácticos que el partido no estaba para jugar, estaba para la lucha. Bueno, salió más o menos como nosotros habíamos hablado y los chicos lo solucionaron. Y el otro día era un partido para jugarlo, le faltó el gol. Nosotros el laburo llega hasta tratar de que se encuentren con el larguero. Obviamente los chicos son los que deciden la última jugada. Bien, tenés mucha variante también en cine y plantel, o por lo menos lo que apreciamos de afuera, qué sé yo. Tenés jugadores como Pulido, mucho más aguerridos en la marca. Tenés laterales como Muzarella, que van mucho más al ataque. Se puede cambiar, jugar con un 4-4-2 aguerrido o tres puntas más chambia atrás. Hay una gran variedad en el plantel, ¿no? Sí, en ese aspecto sí. Lo único que nos está matando últimamente son las lesiones. Sí. La verdad que eso, las lesiones, ahora no tenemos a Aluru en la saga central por cinco amarillas. Entonces, estamos, la verdad que los últimos dos partidos haciendo malabares para que la defensa esté bien armada. Los chicos que lo hicieron no lo hicieron mal. Pero bueno, no culpa de ellos, pero tuvimos dos errores y esos dos errores yo perdí el partido. Sobre todo el primer gol, ¿no? No, los dos goles, los dos goles. Porque los dos goles son, yo lo digo que son similares. Porque uno nace un lateral y el jugador entra muy tranquilo. La segunda también, no de un lateral, pero por una punta desborda. Entonces hay que saber tener bien claro y ser inteligente cuando cortar una jugada. Sí, el primer gol tuvo la chance de acomodarse, de su pierna amasada y de levantar la cabeza a saber a qué para ponerla. Sí, viene de un lateral. Claro. Viene de un lateral. Viene de un lateral. Entonces son, por eso yo a ellos les digo, no hace falta pegar una patada amarilla. Cortar la jugada de mil maneras. Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. En sí también, Al Pidar, me ha tocado estar en varios clubes haciendo campañas partidarias y demás. En mi primer año aquí, te cuento. Y hay un microclima que creo que se puede trabajar más que en otros clubes, ¿no? Qué sé yo, un ambiente muy familiero, la gente tomando mate, no está ese murmullo de cuando las cosas no salen. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí, que es bueno. Yo creo que sí, porque lo deja el jugador. A ver, ¿cómo te puedo explicar? En algunos clubes donde hay, te diría, más populares, para quedar bien, cuando los resultados no se dan, mete presión negativa. Los insultos, las apretadas, y se creen que con eso solucionan las cosas. Y al jugador eso lo juega en contra. Se siente presionado, se siente con nervios. Y acá, por lo menos, podés trabajar de otra forma. Si los dirigentes confían. Acá, los resultados, si vos no ganaste, los jugadores se van... El día de mañana hay clubes que no lo van a querer. Es lo mismo, nada más que, en vez de la presión de la gente, la presión es la de ellos de que el año que viene no van a poder tener un sueldo mejor, no van a poder ir a un club mejor, no van a poder seguir evolucionando. Entonces, eso lo tienen bien en claro. ¿Para qué está Real Pilar en esta campaña para vos, Seba? Yo sigo apuntando arriba. Lo voy a seguir diciendo, porque el equipo tiene las herramientas para pelear arriba. Se tienen que dar algunas cosas positivas. En lo futbolístico venimos evolucionando. Entonces, eso es donde a mí me aspira, me da ilusiones de que esto va a empezar a mejorar. ¿Y el rival que va a enfrentar Real Pilar allí en Campana? ¿Cómo es Puerto Nuevo? ¿Cómo se le juega? Yo voy a tratar de jugar del... A ver, sé que la cancha no está en condiciones como nosotros queremos. Pero bueno, vamos a intentar hacer el juego nuestro. Es un equipo que mete cuatro jugadores arriba y no le importa arriesgar. Entonces, bueno, vamos a tomar los recaudos atrás de estar atento. Si tengo que jugar mano a mano, lo voy a hacer. No tengo ningún problema. Y buscar los espacios. Si ellos arriesgan así, buscar los espacios en ofensiva nuestra para lastimarlos. Bien, ¿se puede confirmar el equipo? Un equipo joven, ¿eh? Ajá. No, porque tengo dos dudas. Así que ya se lo dije a los chicos también. El equipo lo iba a confirmar mañana. Bueno, Seba, te agradecemos un montón. Te deseamos el mayor de los éxitos y de las suertes. Que al equipo de la ciudad lo queremos ver lo más arriba posible. Y siempre te vamos a estar haciendo el aguante aquí en la 105.9 FM Studio 2. Bueno, te agradezco. Muchas gracias.